¡Suscríbete al canal! Somos Kainak y venimos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y por qué os presentáis a Goz Talent? Nos presentamos a Goz Talent porque sabemos que es una experiencia única que a cualquier artista le gustaría vivir. Y además sabemos que hay millones de bailarines y miles de coreografías cada día, pero nosotros pensamos que tenemos que mostrar una cosa que los demás no tienen. Bueno, interesante. Buena venta. Pues cuando queráis. Gracias. ¿Soy las profas? Sí. Pues yo soy muy joven. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, in other words, in other words, hold my hand, in other words, baby kiss me, fill my heart with song, let me sing forever more. You are all I long for, you are all I long for, you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, in other words, I love you. Fuck you and your lies and your less goodbyes, you're a victim in your own game. Stick it to Mr. No name, pity and good, guess I don't hold the answer, I can't take my own way, same yesterday. And it goes round and around, round and around, round and around, the vicious circle, how can it be, that this feeling's got a hold on me, I'm fine. Señora, mujer. This is the last time, be free, so what the details are for me, but I, 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 should be happy on my own, and I, 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 don't wanna make you feel at home, cause I know that when I'm lonely, you'll be by my side, but it's on the way I'm lonely, that you seem to make me cry. Let's do it in the background, Chris. Let's do it in the background, can we take my own way, I, we put myself, and it's on the way I'm lonely, and it's the only way I'm lonely, but it's the only way I'm lonely, that you seem to make me cry. ¡Gracias! Sois muchas. Al ir todas descalzas, parecía como muy limpito todo. No soía ni un ruido. Y había momentos muy bonitos, sobre todo cuando estabais todas juntas. Había figuras muy bonitas que hacíais. Enhorabuena. Pues sí, una coreografía muy reivindicativa. Me imagino que el color morado también tiene su importancia. Me ha encantado. Y estaba muy bien. Es verdad que cuando estáis hablando antes decís, venimos a mostrar algo que tenemos especial. Yo sí que he visto algo especial en vosotros. Felicidades. Felicidades. También se os protege más. Pero yo puedo decir que he pasado muchas veces mucho miedo. Miedo. He llegado a mi casa temblando. Y a veces con pesadillas. Que no me las he podido quitar de la mente. Felicidades. Y ojalá eso las nuevas generaciones no lo tengan. Así que os doy un sí. Gracias por traerlo a vosotros. El primer sí. El de paz. Pues yo aprecio mucho el mensaje. Pero esto no es un concurso de mensajes. Es un concurso en el que se viene a bailar, a cantar, a lo que sea. Y yo el baile lo he visto pues bien. Pero tampoco nada extraordinario. Yo os doy un no. A mí me ha encantado el mensaje. Pero tiene razón mi compañero Risto. Venimos a valorar la actuación. Así que yo os doy un sí. Pues por mandar un mensaje tan importante como el no es no de una manera muy bella y artística. Os doy un sí. Gracias.